Hoy Venezuela, Venezuela que una vez más es noticia, pero no lo es porque haya manifestaciones y seis personas que hayan dejado sus vidas en las calles, eso está pasando ahora mismo en otros muchos países, en África, en Asia o en los mismos Estados Unidos que parece que tienen el derecho a decir quién se comporta democráticamente y quién no lo hace. Estados Unidos que recientemente ha probado asesinar a cualquier persona en cualquier lugar del mundo dando lecciones, pero de eso no nos informan. Sabemos que hay problemas en Ucrania porque es un paso natural del gas y sabemos que hay problemas en Venezuela porque tienen petrelo y además porque son desobedientes con los mandatos del norte. Se comparan las protestas en Venezuela con las protestas en España, con la diferencia de que Estados Unidos ha invadido cien veces el continente latinoamericano y ha derrocado a decenas de presidentes. En Honduras hace apenas cuatro años. En España es el gobierno de Rajoy el que pone a los amigos de los que siempre están al lado de los que derrocan presidentes. El Partido Popular que ya mandó asesores en la campaña de 1988 a asesorar a la Smith Universo, Irene Saez contra el presidente Chávez y que a día de hoy sigue presionando. Detrás de las revoluciones de colores siempre están los mismos. El fascismo internacional, ese que ya vimos reaparecer en Yugoslavia, la derecha extrema internacional, poco amiga de la democracia que en España viene representada por la FAES de Aznar. También las empresas de medios de comunicación que ya están mintiendo más de lo que cualquier persona decente puede soportar. Y las grandes corporaciones, por supuesto también, sin olvidar a los Estados Unidos. Aprenden y aprovechan cualquier debilidad para poner en marcha su estrategia golpista. Esta es la enésima vez que ocurre algo parecido en Venezuela. Lo hicieron en 2002, en 2003, en 2006, cuando el presidente Chávez falleció. En las elecciones que ganó Maduro y ahora, otra vez, intentos golpistas. Pero ¿saben una cosa? Allende no murió en vano. Los latinoamericanos saben cuándo les mienten los medios. Es decir, lo saben casi siempre. Y saben que si no están atentos van a volver a robarles el petróleo. Los venezolanos apoyan al presidente Maduro. Se quejan, claro que se quejan, porque la revolución va lenta, porque no se acaba con la corrupción, porque la inseguridad no se termina, porque no se termina tampoco con la inflación o con los cuellos de botella del desabastecimiento. Pero no se equivocan. Esos problemas los solventarán con el gobierno que ellos mismos han elegido. Y no le dan pie a los golpistas. Por mucho que aquí quieran contarnos lo contrario. Allende no murió en vano. Y Chávez dejó un país que aprendió a respetarse a sí mismo. Tomen nota. La revolución llegó a Venezuela para quedarse. Y no la van a sacar con las armas.